La puta de la vecina, voy a toda la tarde Toco ya, bruda, monta todo Día de la vecina, volcó ¿Cómo se puede ver? Te veo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Me gusta la otra. Estás bien. Estás bien. Todo es todo. ¿Estás bien? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pau!